Hans Becken el día de su cumpleaños y Wood Alemán del Buff Megamo consiguieron nuevamente la victoria en la segunda etapa del Absa Cape Epic en Tullback. Por su parte, Anne Terpstra y Nicole Kohler del Ghost Factory Racing firmaron un triplete de victorias en la categoría de mujeres de Aramex en la etapa de 97 kilómetros que comenzó y terminó en Saronsberg Sela. Buff Megamo se coloca al líder en la general y vestirá de amarillo desde la tercera etapa. Ghost Factory Racing ahora se encuentra 1 minuto y 13 segundos por delante del canon del Factory Racing con Candice Lille y Mona Mitterwalner en la categoría de mujeres de Aramex. La segunda etapa del Absa Cape Epic llevó a los ciclistas fuera de Saronsberg Selaar subiendo la desafiante subida de senderos de Wagon Trail y hacia el arenoso y rocoso valle de Wittgenberg antes de regresar a Saronsberg a través del descenso de Wagon Trail. Desde el principio, los principales contendientes de Buff Megamo, World Bicycle Relief, Nino Schurter y Sebastian Fini, Toyota Specialized 91 con Matt Beers y Howard Grolsch y Orbea Lead Speed Company con George Egger y Lucas Baum lucharon por posicionarse para llegar a la subida de senderos individuales en primera posición. El corredor danés Fini sufrió un pinchazo. Las reparaciones no tardaron mucho pero en un instante Fini y su compañero Schurter fueron sobrepasados y eso les complicó la carrera. Hasta el kilómetro 90 no lograron colocarse segundos. Toyota Specialized 91, Buff Megamo, Orbea Lead Speed Company y por un corto tiempo Willier Vittoria Factory con Fabian Ravensteiner y Samuel Leporro aprovecharon la desgracia de Fini para avanzar posiciones. Wood Alleman y Matt Beers parecían ser los más fuertes hasta que Beers sufrió un pinchazo. Alleman continuó al igual que Speed Company. Willier Vittoria Factory comenzó a quedarse rezagado. Al final, la segunda etapa se convirtió en una carrera entre Buff Megamo y Speed Company hasta el kilómetro 70. La carrera cambió aquí cuando George Egger de Speed Company se paró a comer algo y fue adelantado por Alemany Beckin para hacer encabeza los últimos 27 kilómetros y reclamar la victoria de etapa y las mallas del líder amarillas. Y vamos con los maillots naranjas. En la categoría de mujeres de Aramex, la carrera parecía estar entre los cuatro mejores equipos hasta que el Efficient Infinity SCB SRAM con Vera Luzer y Alexis Skarda sufrió un problema mecánico en Wagon Trail, lo que las llevó a perder unos valiosos minutos. Durante bastante tiempo hubo una lucha entre Ghost Factory Racing, Cannondale Factory Racing y Toyota Specialized 91 con Sofía Gómez Villafañe y Samara Shepard, con las seis corredoras turnándose para trabajar en el frente. Villafañe y Shepard se quedaron atrás en la subida final del día, lo que permitió a Lille, Mittenwalner, Terpstra y Kohler bajar juntas por el descenso de Wagon Trail. Lille pinchó al inicio y volvió a sufrir otro en la parte inferior del Wagon Trail. Decidió confiar en el noodle dentro del neumático en lugar de reparar el pinchazo, lo que significaba que no podría apretar mucho en los compases finales. Esto permitió a Terpstra y Kohler atacar y alejarse alrededor de 3 kilómetros antes de la meta, añadiendo más distancia entre ellas y Cannondale Factory Racing en la etapa y en la clasificación general. Habiendo quedado rezagadas en el descenso, Villafañe y Shepard aumentaron su ritmo en el tramo final y terminaron fuertemente para reclamar el tercer lugar en el final de etapa. En la tercera etapa del APSA Cape Epic, a los competidores les esperan 94 kilómetros desde Saronsberg-Sellar en Tullback hasta Wellington, otra región famosa por sus senderos sinuosos y de un solo carril. En la tercera etapa de Bettinger y Alemán, la primera vez Yellow Leaders jersey, ha costado en medio de un minuto. en medio de un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!